La precontingencia ambiental que derivó del incendio del Bosque de la Primavera no tuvo consecuencias para la salud de las personas de la zona metropolitana de Guadalajara. Así lo dijo el jefe de la región sanitaria número 10, Salvador García. Del total de atenciones, aproximadamente el 5% fueron ocasionadas o manifestaron que acudieron porque tenían algún tipo de irritabilidad sin llegar a un problema serio. Alguna persona acudió con nosotros y por llamarlo conjuntivis, porque se tiene que anotar con un diagnóstico, ellos pueden manifestar que solo tuvieron una pequeña irritación de ojos provocada por el polvo o el humo. Sin embargo, el pasado miércoles y jueves, los ciudadanos manifestaron, por medio de las redes sociales, sus malestares que iban desde la picazón en la garganta hasta la dificultad para ver o respirar. ¡Gracias!